Mami yo te siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo te siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te caliento más, 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 te caliento más Más, más, te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Solo una cosa te preguntaré